Entonces cuando otro Que me pasa lo mismo Pues nos sobra cariño Y nos sobra egoísmo Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Sé que estás con él Pero te quise llamar Saber cómo estás Te quisiera ver Mi niña bonita Te entregaste en cada rincón Las saliendas que yo te quería Vas callando lo que el corazón te manda Aunque sabes que tú misma te desdeñas Traigo noticias para ti No sé si sean malas o buenas Y es que ya esta situación Está más fría que las chelas del refrigerador Quiere adiós Que el vecino te cobre Lo que tú me hiciste Será que estás con él Esto vengo haciendo Vengo acelerando Lo que me incomoda Que no es la brindad Para no comer El tesoro Ya sé que Nada de tu samba Áááááá than Te約 Continuando Un saludo Carablé Todas se han Todas